bienvenido a tu canal vídeo magenta en casi todas las poblaciones de méxico se lleva a cabo la festividad del día de muertos que es el primero y dos de noviembre de cada año te invito a conocer esta festividad aquí en puente grande jalisco vamos en la plaza principal de esta población se exhibieron una serie de ataúdes y se colocaron fotografías de algunas personas de este lugar que ya fallecieron como homenaje a ellos hola soy jesemiela mando un saludo a rufles damos un fuerte aplauso al maestro presidente y a los títulos de COVID-19, para el final de la Comunicación de la Comunicación de la Comunicación. Comunicación de la Comunicación 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 ¡Gracias! ¡Gracias! A la hora de cenar, llegué a los tacos Mingo, donde pedí dos tacos de barbacoa y uno de tripa. Le puse su limón y su respectiva salsa. Por cierto, estaban muy sabrosos. ¡Gracias! 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 Y este perrito es el que cuida la entrada ahí del cementerio, nada más que se quedó dormido. Por la calle Hidalgo y 5 de Mayo hubo un desfile con gente del mismo pueblo, disfrazada con la temática del Día de Muertos. Por cierto, hubo mucha participación. Felicidades a todos. 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 ¡Gracias! Como te diste cuenta, hubo una serie de eventos, entre ellos exhibiciones aquí en la Plaza Principal sobre altares de muertos, al igual que en el recorrido por toda la calle Hidalgo, y así como unas tumbas parecidas a las de Janitzio, allá en Michoacán. También hubo un desfile, vendimias y diferentes eventos más. Esperando que este video haya sido de tu agrado, y como siempre, gracias por tu preferencia de tu canal predilecto Video Magenta. ¡Hasta la próxima! ¡Gracias!